Esta es la trullita, mami Salimos de noche y volvemos de día Venimos cantando, venimos cantando Hogar por hogar y en nombre del cuca quiero saludar Y en nombre del cuca quiero saludar ¿Qué tal? Esta es la trullita, esta es la trullita Que yo te decía Salimos de noche y volvemos de día Salimos de noche y volvemos de día Esta es la pachanga, esta es la pachanga De la navidad y en nombre de todos La felicidad y en nombre de la flota La felicidad, esta es la trullita Esta es la trullita Que yo te decía Salimos de noche y volvemos de día Salimos de noche y volvemos de día ¡Vaya la pachanga! ¡Vamos a cantar! ¡Vaya bolsillo, carajo! ¡Feliz con 16 de China! ¡A la pobre Julia! ¡Dale la pachanga! ¡Dale la pachanga! ¡Dale la pachanga! ¡Dale el corazón! ¡Vamos a triunfar! ¡Vamos a cantar! ¡Y ahora dale la pachanga! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta es la trullita, esta es la trullita Que yo te decía Salimos de noche y volvemos de día Salimos de noche y volvemos de día Venimos cantando Venimos cantando Hogar por hogar Y en nombre del cubano Quiero saludar Y en nombre del cubano Quiero saludar ¿Qué tal? Esta es la trullita, esta es la trullita Que yo te decía Salimos de noche y volvemos de día Salimos de noche y volvemos de día Esta es la parranda Esta es la parranda Será Navidad Y en nombre de mi flota La felicidad Y en nombre de mi flota La felicidad ¿Qué tal? Esta es la trullita, esta es la trullita Que yo te decía Salimos de noche y volvemos de día Salimos de noche y volvemos de día ¡Váyanla otra vez! ¡Sacala a pasear, macuta! ¡A la pobre Julia! ¡Arranca! ¡Dale los bolsillos! ¡Dale los bolsillos! ¡Dale el corazón! ¡Vamos a triunar! 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 ¡Y a ganar de nuevo a ver que hagan! ¡No quedó yo una bolsillos! ¡Ahí va! ¡Murió!